...morena, sos orgullo de mi Santa Cruz, sos orgullo de mi Santa Cruz... ...con nuestro abogado municipal, el doctor Celicaín Javier Vargas. En este momento ya, saludando a todos nuestros jubilados y ayudas de terror diario... ...de la biblioteca municipal de San José de Chiquito. ...la empresa hubiera gustado que hubiera estado el presidente del consejo... ...porque con el doctor, el maíz y el caballero estuvieron en la reunión de la asociación de los jubilados... ...y se hacía el pacto por San José con el doctor en otra gestión. Entonces, de esa manera se fue concretizando y se fue apegando ya a las obras. Pero tampoco quiero quedar con solamente esta obra, por eso el alcalde dice que es mucho pido, dice, ¿no? Yo pido una plazuela, doctor, que era antes aquí una plazuela... ...quiero que por favor la vaya tomando en cuenta para que... ...no sé de qué año, pero que la vaya tomando en cuenta. Una plazuela para los ferroviarios y de esa manera concluir nuestro pedido... ...y dejarlo vivir tranquilo en otras latitudes como ser un gobernador. Muchísimas gracias a todos los pueblos. Entonces, cada obra que a veces aparece en este pueblo tratamos de participar... ...y esta vez hemos tenido el privilegio de ser acreedores de esta obra... ...y agradecemos mucho la confianza del municipio de San José... ...un municipio modelo que siga adelante, cada vez más grande, más hermoso... ...y se perfila como una ciudad. Entonces, agradezco de todo corazón, es un honor para mí dirigirme a ustedes... ...y como siempre, para servirles. Entonces, al alcalde también muchas gracias... ...que siga adelante en su anhelo político, que lo va a conseguir también. Independientemente del ámbito político, tenemos que apoyar a la gente del pueblo. Entonces, Germain, que siga adelante y nosotros como empresa... ...también vamos a apoyar en el envejecimiento de este pueblo. Muchas gracias. Creo que el desafío que encara el doctor Germain Caballero como alcalde de nuestro pueblo... ...es de buscar el desarrollo de San José, sin ver de dónde vengan los recursos... ...si es departamental, si es nacional o de cualquier otro ente que quiera aportar... ...a mejorar las condiciones de vida de cada uno de los gocesanos. Así que, con estas palabras, alcalde, el compromiso de nosotros como concejales... ...es de no obstaculizar ninguno de las obras que se lleven adelante en San José... ...porque sabemos que es para embellecer, para mejorar las condiciones... ...y la calidad de vida de nuestros hermanos gocesanos. Muchísimas felicidades, alcalde, don Chichi. Esperemos que esta construcción de esta obra sea, como dice don Alfredo... ...la mejor obra de toda la línea férrea de los jubilados, pero bien. Así que, muchísimas gracias. ¿Qué más? Después de lo que han dicho, sentirme orgulloso como en representación... ...de la empresa minera Paititi, de aportar a un proyecto como este. Es el compromiso de la empresa, que en el marco de su responsabilidad social... ...cumplimos. Cumplimos con el compromiso, aportamos, tratando de que el pueblo de San José... ...pueda desarrollar de una manera, igual que las comunidades. Pero, ¿por qué se hace esto? Gracias a las gestiones que también el alcalde municipal hace permanentemente con la empresa. Si bien nosotros tenemos una responsabilidad social... ...si el alcalde no se preocupa por su pueblo, no detecta las necesidades verdaderas... ...seguro que no estaremos por ahí, bueno. Entonces, alguien tiene que hacer gestión. Yo estoy convencido que con esta obra estamos dándole al barrio, a esta parte del área urbana de San José... ...y al municipio de San José en su conjunto, escúchese lo bien... ...uno de los mejores espacios socioeducativos, culturales y de recreación para nuestros vecinos. Y vecinas del barrio y de la zona ferroviaria. Así que hoy es tiempo de alegrarnos, porque realmente aquí... ...se va a convertir en el nuevo espacio del paseo obligado de toda la familia cocesana. Pero el desafío nuestro, de los vecinos, será arborizar esta hermosa plazuela. Viene acompañada de un buen diseño arquitectónico... ...con detalles de coloración, de textura en el piso... ...acompañada de banquetas de madera, acompañada de iluminación ornamental. Por lo tanto, estamos garantizando con esta inversión en alianza con la empresa minera Paititi... ...que está alrededor de los 680.000 bolivianos... ...estamos garantizando entregarle los próximos, no más de tres meses... ...ese es el plazo de ejecución. Una de las mejores obras que va a embellecer esta parte urbana de San José... ...y que va a generar el mejor espacio de recreación y de interacción sociocultural juvenil en nuestro municipio. Y hago entrega del contrato administrativo y de la orden de proceder a la empresa AXI... ...para iniciar de manera inmediata la ejecución de obras. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. a la ciudad de San José de Chimitos, cuna de la cruceñidad. Las obras siguen llegando con el compromiso de nuestras autoridades.